Estamos en el Art Toy con México, ahí está Luz. México, edición Ciudad de México, porque eso es muy interesante, ahora estamos a platicar mucho de esta exhibición de Art Toy, está increíble, lleno de sentimientos, emociones, porque al final de cuentas es arte. Así es, este evento se realiza en muchos países simultáneamente, en las mismas fechas, casi casi, y bueno, aquí está donde, cuando se realizó, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Macao, México, Perú y Venezuela, todos juntos haciendo una expo de Art Toy al mismo tiempo, lo cual es fantástico. Está increíble porque hay que darles su puntito extra, su doble estrellita a los chicos de México, porque ellos son los organizadores de todo este evento internacional, y eso nos llena de orgullo y emoción, y ahorita estamos en Granada Semillero de Arte, aquí justamente muy cerca del Metro Polanco, para que vengan, son dos días lo que va a estar, pero está padrísimo que lo sigan en redes. Pues bueno, ya lo saben, vamos a hacer un recorrido por la mayoría de la expo, esperemos a recorrer la completa, apenas abrió, entonces tenemos chance de ver con calma. Y pues, vamos aquí atrás, ¿no? Primero. Vamos por acá, que justamente... Este es el de Qué Monito. Qué Monito sacó su monito. Está sacando su figura, su Art Toy, y ahí están estas dos ediciones, la amarilla y la de los colores tal cual de Qué Monito, ¿no? Sí, creo que esa es la base, y por acá justamente está... Esto es lo de viniles chiles, lo del Art Toy Con. El Art Toy Con, sí. Y ven esto, lista de compras, yo necesito uno así en mi vida. Art Toy, Art Toy. Está bueno, esta es la tienda del Art Toy Con. Y bueno, aquí empezamos con algunos, pues de los que son como de venta masiva, ¿no? Sí, hay muchos de estos que no es justo. Ediciones tan limitadas, aunque todos los Art Toys, aún cuando son hechos por marcas grandes, no tienen tantas piezas. Eso sí cabe destacar mucho. Y pues es esto, son estos detalles intervenidos, es que es arte, son emociones, son cosas. Yo lo vi muy bonito en una transmisión que hicieron el Art Toy Con en Perú, que dicen, son los juguetes de los artistas. Me gusta, me gusta la definición. Me gustó esa definición, están bien bonitos, esta flor, café, está bien bonita. Bueno, ya les enseñé, si les gusta algo de esta mesa, pues ya saben a dónde dirigirse hoy o buscar para que lo consiguen. Si no pudieron venir al Art Toy Con y si pueden venir, pues qué mejor, mucho mejor, ¿no? Justamente, búsquenlos como Art Toy Republic. Y aquí está. Y pues, seguimos. No sé, ¿qué quieres? ¿Seguir por acá o nos vamos con esta zona que es la de Galería? La zona de Galería, hay un video de la zona de Galería. Ok, nada más para que no se lo pierdan, búsquenlo. Galería y escaparate. La Galería, rápido. Nos dieron una explicación y creo que esto es lo más importante. Son 10 países los que están participando y se hizo estos Kavaks por el mundo, intervenidos por artistas mexicanos de su visión del resto de los países. O sea, hay uno que es de Venezuela, de España, de cómo ve México a esos países los artistas, obviamente que los intervinieron. Y algo muy importante es que no hay ninguna representación de México porque estábamos en México. Igual en otro lado va a estar el de México. Y aquí están los artistas que están justamente exponiendo en su mayoría. Está justo el escaparate. Son como sus piezas exclusivas de evento. De convención. ¿Eso solo va a estar aquí? Hay un video especial de eso, pero son las piezas exclusivas de la Art Toy Con México. Y bueno, seguimos. Esto creo que es un básico ya para todos los artistas. Son los ratuladores, todo este tipo de implementos que necesitas para pintar, diseñar y demás. Metálicos, pasteles, todos. Tengo que comprar uno de estos para jugar con un dorado, un plateado o algo así. Tengo que comprar uno de los artistas que necesitan para pintar, diseño y escultura de chucho rojas. Justamente este es el concepto de chucho rojas. O sea, lo sigo diciendo, me encanta que hay algo para cada uno. O sea, hay algo para cada quien. Porque vean esto. Ah, ese yo lo quiero. Es la Venus de... Yo también no llego. La Venus de los Dimpsons. Exacto. La Venus de Milo. Pero es que hay de todo. O sea, hay colores pastel para personas como yo que somos muy girly. Hay estos si eres muy friki. Hay mil intervenciones diferentes. Es un messenger crank. Qué genial. ¿Cuánto está costando esto? Y aquí continuamos. Estamos en Hachi Pinhouse. Esta es una kitty. Vean todos los pines y demás. La casa de los pines. Pinhouse. Y aquí tenés una de tortugas. Y mira, este está bien bueno, el taquero. Nuestra genética grita taco. ¿Qué dice? Piña. Chiles, adobo. Y todo lo que trae. Ajá. Todos los ingredientes. Ah, está más fácil aquí. Lo podemos ver un poquito mejor. Sí, sí, sí. Está dos grandes. Está genial este. Me encanta. Qué bonito. Y todos estos, justo están los detallitos. Y Ana, que es justo la que está por acá, para que la sigan en todas sus redes. Me gustó esa idea, esos detallitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Me encantó. Maravilloso. Maravilloso. Y bueno, entonces, continuamos por allá. Si vamos, esta es como la entradita. Nos faltaron 550. La venas. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Y por acá. La Kibu. Y aquí están sus Artois, tal cual, de la Kibu. Tiene también gorras. Y aquí están para ver más a detalle. Muchas gracias. Lo que pasa es que de esos solo hay muy, muy poquitos. Hay de 1, 5, 10, 50. No son muchos. Aquí estamos en 2, 7. Y miren el castillo Grayskull. Unos ataúdes. Este es uno para armar. Es un Boba Fett. Armable. Sí, es un Boba Fett. Y aquí tenemos ese Bob Esponja. Está muy, muy, muy bonito. Y lo que me gusta es eso. Justo que aquí están los artistas y encuentras cosas como esto. Los moldes. ¿Cómo se hacen las piezas? ¿Cómo es el curado y demás? ¿Nos puedes platicar un poco de esto? ¿Qué estamos viendo? Bueno, mira. Este es el nombre del Estudio 2, 7. Somos un estudio realmente nuevo. Y nos dedicamos básicamente a la producción y reproducción de piezas de fibra de vidrio y resina. En este caso, pues, hemos estado trabajando con Artoys, Artoys de resina. Y hemos hecho piezas, pues bueno, para tanto aquí gente de México como para gente de Perú. Hemos hecho el Tama, que es una pieza para Perú, el Niño Pollito y la Computadora, que también fueron para Perú. El Tigre fue para Costa Rica, entonces hemos hecho ya piezas que se han ido a varios países de Latinoamérica. Y bueno, también el Humahoxa, que es la calavera, ese también es de Perú. Y pues, hacemos las reproducciones aquí en México y las distribuimos aquí para que se hagan exposiciones de custom. Entonces, ya que los artistas luego no pueden venir para acá o es más difícil enviar sus piezas, nosotros ya las producimos y las exhibimos básicamente en exposiciones. ¿No sabes qué emoción me causa esto? Porque comúnmente cuando dicen, es que vamos a mandar a hacer masivamente una pieza, siempre piensas en China. Entonces, decir, es que aquí se hace y es el trabajo obviamente 100% artesanal, lleno de detalles, es hermoso. Entonces, ¿así los podemos encontrar en todas sus ruedas? Así es, estamos, bueno, aquí nos equivocaron con el nombre, es 2, la primera S es el número 2 y la T es el número 7. Aquí es 2 y aquí son 7. O sea, perfecto, para buscarlos y si en algún momento alguien quiere hacer su pieza, pues que los contacten. Claro que sí, se pueden acercar a nosotros y los podemos asesorar desde hacer una impresión 3D, la escultura de manera física de las piezas o moldes, copias, reproducciones y tanto piezas pequeñas como piezas grandes. En la salida hay una pieza de un artista que se llama Ower, que es su Graphite Kit, esa pieza nosotros la realizamos, es una pieza de un metro veinte. Ok, no me voy a ir hasta allá porque todavía nos falta mucho que ver, pero muchas gracias y pues lo seguimos. Gracias, gracias a ustedes, que tengan buen día de aquí. Gracias. Bueno, aquí estamos en Art Toy Market, estamos ya en la zona de venta del Art Toy, miren, tan 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 tan, está muy grande, así que vamos a ver unas maravillas, aquí está Viniles Chiles, tal cual, y pues ellos tienen de todo, de todo, una maravilla. Yo vuelvo a decir algo, estas son mis favoritas, porque justamente son muy girly, son piezas limitadas, pero no está peleado esta parte tierna con un Art Toy, hay de todo. Me gustó, ¿sabes qué? Este que están lanzando, que es el Mesías Tropical, no voy a decir más, pero está súper genial y estoy viendo aquí que hay de versiones pequeñas de varios colores. Y también por acá hay más. Y versiones más básicas, sencillas, acá, acá. Está bonito este. Esto, me encanta, o sea, cómo puedes intervenir una misma pieza y darle tu toque, tu detalle, se ve maravilloso. Eso es lo maravilloso de este mundo del Art Toy, que son los juguetes de los artistas o de artistas, como esto que estamos viendo por acá. Y creo que el otro que es como la exclusiva de Viniles Chiles, ¿no? El que vimos, mira, aquí está ya terminado. Si las piezas que veíamos, aquí ya intervenidas, o... Ya están listas para la venta, la otra vez vimos los moldes. Esto me causa tanta diversión, ternura y muchas otras cosas. Estos son de empresas importantes, famosas a nivel mundial, de Art Toys. Entonces ya saben que en Viniles Chiles pueden encontrar a estos artistas y estas empresas de Art Toys. Yo necesito esos. Esos monstruitos están bien, están muy bellos, ¿eh? Están súper lindos. Son mystery pack y te pueden salir algunos de esos monstruitos de ese lado. Bueno, continuamos y estamos tallercito. El tallercito que nos encantó, la Casa de los Sustos. La casa. Si es una Casa de los Sustos o qué es, cuéntanos. Sí, de hecho va a ser una serie de figuras basadas en personajes de terror. Por ejemplo, tenemos el asesino, tenemos el fantasma y tenemos el extraterrestre. Esta acaba de salir, de hecho. Se llama Octopus. Ok. Me gusta la casa y como un exhibidor, coleccionador. ¿Cómo está diseñado? Muy buena idea. Sí, de hecho, pues estamos planeados de tener un poquito más. Son más o menos siete los que van a salir. En total, apenas llevamos tres, pero pues ya a finales de este año vamos por el puerto. Y justo, perdón, veamos acá, porque estos ya son intervenidos. Sí, de hecho, a exposición de estos dos, hubo una de abertura, una exposición. Hubo varios artistas que nos ayudaron a intervenir en la pieza y ahorita también están a la venta. El de Spawn, Oso Spawn. ¿Dónde anda? Ah, es que todavía no llevo. ¡Espantoso! Me gusta la puerta tipo greyskull que está por allá atrás. Bueno, uno que es fan de esas cosas, ¿verdad? Sí, 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 de hecho, también vendemos los escudos y vendemos, por ejemplo, el pin de esqueleto. Ah, eso está de este lado, ahorita lo vemos, porque está sensacional. Y siempre lo hemos dicho, es muy padre ver, muchas gracias, cómo una pieza cambia tanto de acuerdo a la visión del artista, ¿no? O sea, ustedes tienen una pieza blanca, por así decir, una base. Aquí está el blind, y cómo puede cambiar, dependiendo, o sea, el artista, ¿no? Sí, de hecho, ese es el fantasmita de acá. Ah, es este fantasmita. Sí, porque este acaba de salir hoy, por lo que decías, en estos días todavía no hay una intervención, pero qué bonito. Entonces, aquí está para que lo sigan y... Sigo viendo. Ah, claro, las calaveras. Es que hay de todo, y sí, sí, son muy fan de esqueleto, como comprenderán por acá. Ah, mira, sí. La pokebola. Perfecto, pues ya vieron cuáles son sus vías de acceso, y si no pudieron asistir al art.com, pues ya lo pueden encontrar, todo lo que vieron por acá. Tómanle captura de pantalla, para que vean con más calma lo que la cámara no puedo tomar. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, está un battlecraft que llegó por acá. Fancy Boy. Hola. Nos cuentas un poquito de tu stand, lo que tú tienes y el por qué. Pues sí, mira, hicimos, este, somos una marca de Guadalajara, pues empezamos en el 2020, como mucha gente que estuvo confinada, y pues traemos, este, un, una fascinación nata por los vampiros, principalmente. Eso es obvio. Nos encanta todo lo relacionado con los vampiros, y pues creamos este personaje, se llama Fancy. Fancy Boy, es como colmillitos en inglés, y pues este, este es nuestro, nuestro personaje. Este es un llavero. Un llavero. Pues nuestra marca es un poco pues en accesorios, ropa, y pues no siempre nos gusta la parte de Artoys, ¿no? Y estamos tratando también de meternos en esa área. Esos son como gomitas de monstruos, son de dulces, tal cual. Ah, sí, se pueden comer. Sí, claro, claro. ¿Cómo fue, o sea, uno, bueno, sí dices, creé mi personaje, mi, mi huampiro, y todo, pero ¿cómo fue que de repente dijeron, vamos a incursionar en joyería? Bueno, porque siempre quisimos como meter un poco más de variedad, a veces está como muy cargado hacia ciertos sectores, ya sea femenino masculino, y quisimos darle esa variedad un poco, este, sabemos que hay mucha gente que le encanta esa parte oscura de las cosas, los goles que le llamamos, ¿no? Los goles, este, y pues queremos como representar a esa raza que pues es creativa en la noche, que siempre encuentra una nueva forma de, pues, de ser, ¿no? Inclusive sin afán de como sentirse o convertirse en seres oscuros, sino llenarse de esa... Sí, 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 me lo juro porque es fan, ¿no? Sí, exactamente. Un anillo de vampiro o de murciélago, es fantástico, me voló la cabeza. Es sorprendedor, ¿eh? Es sorprendedor, sí, yo sé. O sea, los botones, este del gato, vampiro, murciélago, me encantó también. Sí, mira, aquí tenemos este también. El pop sí es de Drácula, ¿verdad? Sí, ese sí es Drácula. Sí, el pop sí es una, sí es tal cual Funko, es de los pin, los pin XL que sacaron y pues, Drácula también es parte de nuestra, de nuestro father figure, por así decirlo. Maravilloso, me encanta todo. Entonces, Fancy Boy, así es como te encuentras, ¿verdad? Fancy Boy, así estamos, ahí nos encuentras en Instagram y pues, si nos regalas el follow, pues ahí estamos. Maravilloso, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Me encantó la idea, el concepto, todo. Gracias. Gracias a ustedes. Y vamos por acá, porque si no nos vamos a perder ciertos pasillos. Muchas gracias. El cerebro es una mascota, no sé por qué lo vi así y es otra parte que me gusta la reinterpretación. Deep Clown. Aquí está. Aquí está. Deep Clown, arroba. Hola. ¿Tú eres la artista? Él es el artista. Muy bien, para que nos cuentes un poquito de todo tu arte, ¿es mi interpretación o es un cerebrito o qué tenemos aquí en la mesa? Claro, mira, ese es un cerebrito, la primera figura que había sacado era como esta personita caminando a su cerebrito, como que lo tenías que sacar a pasear, para que no se vuelva loco y un poco como hablando de salud mental. Entonces, después saqué solo el cerebrito y mira, ah, perdón. Entonces, este viene con su base y aquí le puedes poner como, como asignarle un nombre a tu cerebrito porque dice, como es momento de hacerte cargo de, entonces ya le pones un nombre a tu cerebrito, entonces ya lo puedes poner como en tu escritorio o en algún lado como para, para que recuerdes que tienes que cuidarte y quererte mucho. Entonces, de eso se trata un poco. Me encanta esa idea porque es algo tan día a día que lo volvemos, que es abstracto y lo volvemos real para que no se nos olvide, ¿no? Exactamente, sí, justamente es un recordatorio. Este no es un juguete, es un recordatorio de que te tienes que cuidar. Me encanta. El payaso, que también es como muy icónico de tu marca. Ajá. Cuéntame. No estoy muy seguro. Solo es un asunto ahí como locura y payasos y es algo que siempre dibujé en mi infancia o yo qué sé y solo se quedó y ahorita lo agarré como, como referente, ¿no? Como para que la gente me reconociera un poco. Entonces, como que, si te fijas, hago como varias cosas, pero en todas como que hay tantito payaso, ¿no? Ilustración o modelado o así. Y siempre me agarro del payaso solo para, pues no sé. Porque es parte de ti, ya es parte de tu historia. Está sensacional. Entonces, Deep Glow, así te encontramos. ¿En dónde? Sí, en Deep Clown, en Instagram y un canal de YouTube, en donde hay parte de los procesos de cómo armo las piezas. Perfecto. Y aquí está el código. Pues muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, con permiso. Bueno, Monkey Pau, que también ellos venden de internacional. Aquí hay una pieza que es de que pasamos en el recorrido previo a Me y Amara más de uno. El Hamtaro. Es un, este, de estos que hacen ruidito, pero no tengo la sensación mental de apachorrarlo porque está demasiado bello. Es un Hamtaro Godzilla disfrazado de Godzilla. O sea, vean eso. Es la combinación épica. Hamtaro Godzilla. Que amé, pero no es solo eso, o sea, justo. El de Volver al Futuro que está allá está fantástico. Es la reinterpretación del arte pop. O sea, en general podemos encontrar muchas cosas y ya pasamos por acá. O sea, es la combinación de Dragon Ball con Volver al Futuro en una reinterpretación, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí tenemos un Joker o el de McDonald's. Todos estos tienen este estilo sonriente que es el artista, así hace, el artista como el Teletubi o el de Monopoly, etcétera. Y aquí, como podemos ver, son diferentes artistas de diferentes marcas. Esto es como más internacional. Entonces, sí, aquí hay de todo. Estados los cerebros, o sea, hay muchísimas cositas por acá. Y los Mystery Pack, ¿no? De este lado. Esto es tan bonito. Y hay otros que tal vez no es tan, este, encontrarle un sentido más abstracto. Simplemente son bellos como esto, ¿no? O sea. Sí, claro, está increíble lo de otro. ¡Wow! Interesante. Son pulpitos. Son gatitos. Y son muchas cosas bellas. Así es. Y, bueno. New Town HQ, vamos acá, ¿verdad? Sí. Mil Changos Felpudo se llama este... Vamos a la zona donde están los felpudos, justamente. Sí, porque están muy lindos. Me voy a ver encantado. Porque la otra zona, la voy a enseñar así de rápido, porque nos ponen censurado. Pero está muy bonita también. Pero los felpudos, miren qué cosa más bonita, la hamburguesa. Exacto. Son una hamburguesa de un... Del monstruo de la laguna. Pues sí, un monstruo de la laguna. Es peluchoso, vean estos. Pero es que me gustó como... Me recordó una serie de televisión que se llamaba El Tesoro del Saber. Y salía personajes muy así. Me encantó. O sea, vean, hay de todo estas que son figuritas y son piezas únicas. O sea, cada una es hecha a mano y vean, los detalles sí es el monstruo de la laguna. Está hermosísimo. Una sirena con un hombre lobo, eso es lo que yo interpreto, eso es lo que yo pienso. Y es parte de la magia de los Art Toys, porque al final de cuentas nosotros les damos parte de vida por nuestras interpretaciones. Me gustan, me enamoré de este hamburguesita. ¿De la hamburguesita? Sí, me encantó. Me super encantó. Muy bueno. Este, la, la... A ver, te robo una tarjetita. Para que los encuentre, muchísimas gracias. Perfecto, así es. El Pudo, así están en su Instagram y en su Facebook. Y si les gusta algo de por aquí, pues ya. Mira, y mil changos, ahí lo busquen, porque me va a regañar YouTube. Y vamos, acá atrás primero. Vamos a ver. Rebel Originals. Rebel. Sí. Justo. Rebel Originals. Hola, cuéntanos sobre tu Art Toys, lo que tienes. ¿Les parece un hecho que yo platicé de ella? Sí, que nos platicé de ella. Hola, soy C. Muñoz, Fernanda Muñoz. Soy co-creadora de Hijos del Cuerno. La verdad es que el concepto está inspirado como en lo... En que, bueno, cuando eres niño y eres muy traviso, te dicen, ¡ay, un chamaco del demonio! ¿No? O, ¡ay, ya me tienes hasta el cuerno! Entonces, el concepto viene de esto. Tratamos de hacer demonios que se fueran en forma de niños, que pues tienen personalidades travisas. Cada uno tiene como su personalidad de cada una. Los boceteamos desde cero, es diseñado completamente original y también es todo el concepto. Más o menos trata de esto. ¡Qué bonito! Muchas gracias. ¿Y son cuatro los que tenemos ahorita? Por el momento sí, tenemos una línea de cuatro personajes diferentes. Obviamente, pues van con diseños distintos. Nos pusimos creativos, pero los principales son cuatro. Mira, esto está bien bonito. Perfecto. Advertencia, esta caja contiene A. Nosotros le ponemos el nombre, ¿no? Sí, bueno. Yo eso, pues. Exacto. Es que tú hagas como tu versión de... O sea, al final te llevas tú tu personaje y tú le puedes poner el nombre. O si quieres, le puedes poner una de las personalidades. Si vas a juntar uno de los cuatro, puedes... Si vas a colisionar los cuatro, te los puedo nombrar. O tú le puedes poner el nombre al tuyo. Me gusta. Eso también me gustó mucho. Pues bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Ya saben, Revolts sí los quieren buscar en redes sociales. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Ok, yo ahora sí. Bull Bots Arts. Estos son muy bonitos. Me gustan mucho. Porque es como ustedes ven el molde básico y las interpretaciones diferentes. Me gusta y sí. Está curioso eso. Hola, bienvenido. Hola, cuéntanos sobre Bull Bots Arts Toys. Es un personaje que yo diseñé y esta es la base, ¿no? ¿Cómo te llamas? Uriel Rodríguez, perdón. Perfecto. Soy el creador de esta base. Y bueno, también como la idea de cualquier art toy, pues es intervenirlo de maneras distintas. Y pues bueno, ahí la creatividad es la que te pone el límite, pero pues sacan y sacamos y sacamos colecciones o diferentes personajes. Justo van como por colecciones, ¿no? Porque tenemos diferentes aquí. Cuéntanos. Son colecciones y ahorita ya los hago un poquito como de línea. Por ejemplo, como los alienígenas ya son como que de línea. Es una colección, por ejemplo, que salió hace más de seis años, ¿no? Ya no hago tantas colecciones porque hay cada vez más de línea y entonces de repente me piden los tradicionales. Pero sí, la idea es sacar colecciones de 10 a 20 piezas numeradas. Y por ejemplo, esto sí está enumerado, ¿no? Es el número de piezas realizadas. Y bueno, el año. Y ya cuando se acaban ya no le pongo edición especial de que cuando alguien más me la pide o como que de pedidos especiales. Perfecto. Entonces, así te encontramos en línea para que busquen tu arte. Está muy bello. Muchas gracias. Vamos para acá. Qué maravilla. Vamos con Jenny Cherry. Pero no está ahí ya. Está Budcon. Nada más, pero me gusta mucho su arte. Ya la hemos visto en otras expos y demás. ¿Ustedes nos pueden platicar un poquito? Platícanos porque ahora sí no está Jenny. Ay, eso está bien genial. Bueno, este es el arte de Jenny Cherry. Y está basado en la estética kawaii japonesa principalmente. Y pues la figura principal es el darumita. También tiene su personaje que es el chubicat. Es como basado en el gatito de la suerte. Pero este está como en un concepto de que él come todos los postres, todo lo que uno no puede. Él es el que es tu avatar que se lo va a comer por ti. Esa voz me agrada para quitarnos sentidos de culpa y que podamos comer sin problema porque alguien más ya se lo comió y lo disfrutó por nosotros. Exactamente. Pues bueno, así podemos encontrarla en todos lados como Jenny Cherry Art para que la busquen. Amo los parches, ya tengo ya mi colección de pines de Jenny y es súper linda. Y me gustan las texturas, me gusta todo de la intervención y justamente kawaii que es. Entonces, muchas gracias chicos. Gracias. Y vamos para acá. Vamos con León Impresores. León Impresores. Hola. Cuéntanos de tu stand. Este, bueno. Bueno, bueno, básicamente nosotros hacemos todo lo que ven en el stand. Aparte de que, bueno, ahorita todos lo brandeamos con nuestro personaje que es el leoncito. Pero, este, nuestra mayor, este, función es, este, fabricar todo, ¿no? O sea, hacemos stickers, libretas, pines, llaveros, o sea, todo lo que ven, los estuches. Y pues básicamente es eso. Me encantan estas. Brilla. Tiene una textura hermosa, es vinil adhesivo, ¿no? Sí, vinil adhesivo con el laminado sugar le decimos. Sí, claro. Y qué increíble, para que los busquen. Vean esto. Pero, pero, es que esto está bien, bien bonito esto. Ahora sí. Wow. Entonces, si alguien tiene su marca, puede mandar a hacerlo con ustedes. Todo lo que gusten lo podemos hacer. Eso y más, eh. Aquí está justamente la tarjeta para que los... León Impresores.com Y ahí está lo de los precios y todo, de, de... Sí. De ahí nos escriben y por ahí, este, ya les podemos dar la información que necesiten. Nos encanta la idea. Sí, porque tienen pines, pines, pines en llavero, este, llaveros en acrílico, eso es en metal, si quieres sacarlo. Sí, eso es en metal. Y desde, ¿cuántas piezas mandan a hacer? Eh, todo depende cómo, o sea, en cada uno de los materiales hay un cierto número que... Mínimo. Ajá, pero es de 30, 20, o sea, tampoco son cantidades tan estratosféricas. Qué bonito. Perfecto. Sí. Los libretos más bastantes. Que necesiten, igual los estuches, la impresión, en 3D también. Perfecto. Siempre es bueno saber. Muchísimas gracias. Vamos con... Riclo. Riclo. Riclo Toys. Nos platican de su stand y qué tienen. Este, pues básicamente el stand está enfocado en la gráfica de mi personaje, que viene siendo este de acá. Este de acá. Ajá, se llama Riclo. Y ya con el personaje voy sacando variantes, ediciones con artistas nacionales e internacionales, donde lo intervienen o modifican para sacar ediciones especiales. Y ya también saco variantes como, pues en cerámica o piezas más grandes, igual colaborando con artistas. De este lado los chiquitos son del mismo personaje, pero aretes y cositas en plata. Ahora sí que todo enfocado al mismo personaje, pero con sus variantes. Qué padre, o sea, realmente es... O sea, muchos personajes en una. Ajá, sí, es como tratar de darle la característica de cada artista, pero siempre manteniendo la imagen principal del monito. Qué genial, muchas gracias. Y así te encontramos en qué redes. Este, Instagram y Facebook, Riclo Toys. Perfecto, para que lo sigan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos por aquí. Justamente aquí. Estamos en Hour. Y también tiene su personaje, ¿no? Que justo lo veíamos en... La conferencia. La conferencia, sí. Tenían una figura grande. Déjame, paso por acá. Y pues tiene stickers, playeras y su... Ahí está su personaje. Grab Kids. Hola, ¿quién nos platica del stand? Eh, yo. Perfecto, platícanos. ¿Qué quieren que les platique? Pues tu personaje, todo. ¿Dónde, dónde, cuándo, por qué? Soy grafitero, prácticamente retirado. Entonces, estos personajes son como un tributo a mis inicios. Son unos niños que empezaron a pintar las paredes como por ahí de la secundaria de 12 años. Y todo el universo está plasmado en prints, en playeras, otros prints, otros prints. Entonces, es como una... Sí, un tributo nostálgico a esa bonita época. ¡Qué genial! O sea, y todo esto... ¿Y en qué redes te encontramos o cómo? Principalmente en Instagram, como Hour Graphics. Y es la única, realmente. Perfecto. Un segundito. ¿En Instagram, cómo? Hour Graphics. Ahí está. Perfecto. Hour Graphics, Artistas, Ciudad de México. Así lo pueden encontrar. Y si les gustó algo de lo que viven por aquí. Muchas gracias. Gracias. Vamos a... Y ahí está justamente su pieza para la... La expo. Está bien genial. Y lo que me gusta es justamente las diferentes intervenciones de la pieza. ¿Quién nos puede platicar del stand? Platícanos de tu pieza. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Joseph, soy co-creador de Jaycee Toys. Jaycee Toys es una marca de dos personas, somos mi socio Carlos y yo. Y creamos un personaje llamando GOM. GOM es una esencia, es un cocodrilo de chicle, basado en un cocodrilo mexicano, cocodrilo moreleti. Y está compuesto de chicle. Tenemos diferentes versiones. Ahorita tenemos la OG, que sería Phantom Blood. Y tenemos la OG por Monkey Pau. Esta es una colaboración de 20 piezas. Y estamos dándola con su caja y una bolsa colaborativa más sus stickers. ¡Guau! ¡Qué bonito! Me gustan los stickers. Sí. Esos stickers están basados en nichos. Un artista grafitero de los Estados Unidos. Y también lo que estamos ahorita como promocionando y haciendo es que vean más allá del vinil mexicano. Y chequen lo que es la calidad del vinil japonés, ¿no? O Sofubi, como muchos le dicen. La pieza está limitada en sí a 300 piezas. No sacaremos más. De hecho, rompimos el molde para que no pudieran producirlas o hacerles copia. ¡Guau! Muchísimas gracias. ¿Y cómo nos encuentran en redes sociales? Nos encuentran como jayzy.toys. ¡Ay! Así. jayzy.toys. jayzy.toys, sí. De hecho, aquí en la caja viene nuestro Instagram. Apenas lo vi. jayzy.toys. Y bueno, no sé si gustaría darles unas palabras. Él es mi socio. A ver, platícanos un poquito para ti qué significa tu arte. ¡Guau! Demasiado. La verdad es plasmado todo lo que yo soñé. O sea, esta parte yo la comencé grafiteando hace ya tiempo. O sea, el personaje es mío como tal. Mi socio es el maestro en cuanto al modelado 3D. Pero lo que viene siendo la imagen, todo esto yo la dibujé. O sea, yo fui el creador de la pieza. Entonces ya ver mi pieza ya con caja, ya lista, en plástico. Ya no solo en resina, porque no sé si les comento que fue nuestra primer pieza. Se limitó a 30 unidades, las cuales se agotaron en 4 días. Realmente fue bastante buena la aceptación. Y ahora ya llegamos con lo que viene siendo el Sofubi. Está increíble. Muchas felicidades. Y pues ya lo saben, síganlos en JC Toys. Y mucha suerte. Gracias. Vamos por acá, porque también hay unas pixis. ¿Quién me puede platicar de las pixis? Que están bien bonitas. Ah, que te gustó. Sí. Pero es una pieza diferente a la que tienen allá en el escaparate. ¿O es la misma? Ah, no, es diferente. Esa es la edición especial. Pues les cuento un poquito. Pixis es una estrella que se encarga de escuchar los mensajes de tu corazón. Para llevarte hacia la felicidad. Entonces tú le dices así con el corazón como de, este es mi deseo. No te va a escuchar realmente a ti, sino a tu corazón. Lo que te lleva realmente a la felicidad, lo activas, Pixis lo guarda y te va ayudando y te va guiando en el camino para que llegues a la felicidad. En esos días de bloqueo, en esos días de frustración, en esos días cuando sientes que no puedes, Pixis te está acompañando para que vayas y lo hagas. Cuando tienes miedo y de todas formas te avientas a hacerlo, eso es Pixis. Eso me encanta. O sea, aunque sea con miedo, pero hazlo. Exacto. No importa si va a salir mal o no, atrévete, aplícalo. Y pues ahorita estamos, tenemos las piezas. Sí es diferente a la que está allá porque esa es edición especial para este evento. Y tenemos también los pines. Y nos harían un gran honor si escriben un deseo para que Pixis lo procese. Mira, abajo está. Lo metes ahí. Y abajo viene para que en el caminito se transforme y pueden tomarse un Pixis para que los acompañe. Me gusta la idea y vamos a hacerlo. Su deseo y... Es muy difícil solo elegir uno, pero vamos a elegir uno. Sí. Si nos permiten publicarlo, le pones una palamita y si no, no pasa. Creo que es parte del secreto de la vida porque a veces nos enfocamos en lograr cosas, pero se nos olvida el camino fundamental. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Así, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá y ahí está. Mira, qué belleza. Me encantó, desde que lo vi ahí en el escaparate dije, me fascina, es algo más yo y es lo que amo del Arto y que hay un lugar para cada uno, ¿no? O sea, que hay quien se pueda enamorar de una pieza diferente y darle un sentido diferente. Pero la historia me fascinó. Ahorita nos vemos. Muchísimas gracias. Ahorita de regreso. Muchas gracias. Y bueno, vamos de este lado. Que yo aquí tengo... Y ahorita ya nos tocan esos dos, ¿no? Sí. Yo aquí tengo un pendido pendiente porque pasamos hace ratito y encargué de estos, que son unos micro mini tatuajes. Son tatuajes y son... Mira, vean el tamaño de su uña. O sea, tal cual sirven para... Son micro pequeñitos. Miren, acá hay unos caracoles. Y de lo que podemos sobrevivir. Y en esta parte de mi proyecto, aquí sí es lo que a mí me gusta y que puedo ofrecerle a la gente un poquito de mi visión, de mi mano. De lo que puedo lograr con lo que sé. Ese es como el objetivo de mi proyecto, así como de ponerles lo que a mí me gusta. Tengo dudas ya en otro video, verán el escaparate, busquen ese video, pero tienes una pieza intervenida allá. Yo le di un sentido, que es lo que me gusta y he repetido mucho de los artes, que cada quien le agarra una emoción. Pero para ti, ¿qué significa la pieza que pusiste en el escaparate? Ah, ese es un trabajo conjunto con mi esposa. Yo hice la pieza que es el robot meditando, de hecho su nombre es el Meditante B. Y muchas veces lo hemos intervenido como una pieza que se quedó oxidada y que se quedó meditando y se quedó en el viaje y ahí se, pues ahí está. Y ella cuando lo intervino, ella siempre en sus trabajos tiene como mundos fantásticos. Por eso sus caracolitos están llenos de vida, es un mundo adentro de otro mundo. Y ella fue la que le dio ese toque al robot muerto, al robot desactivado. Ella le dio vida, pero por fuera. Entonces ahí se combinó mi mano con su trabajo y fueron las visiones de los dos. Vuelvo a decir, cada quien le agarra algo de las piezas que estaba allá, fue una de mis favoritas. Y yo decía, los espíritus que están ahí, o sea, para mí fue justo esa parte de vida, pero una vida más etérea. Como ver ese mundo, de todos modos la vida continúa, o sea, ese es solo como el panorama, o sea, el horizonte que ves y cómo todo alrededor se sigue moviendo. Entonces, pues ya ahí se combinó un poco, te digo eso, los dos puntos de vista y resultó en esa pieza. Me encanta, muchas felicidades, muy bonitas las piezas. Y tú sigues tantito, yo recojo mi pedido porque si no se me va a olvidar y nos vamos a ir de aquí. Me encantó esta, este es justamente el que están platicando, era la televisión, pero más con este estilo, como que se quedó en el viaje, así. Muy, muy como este estilo, pero es esta televisión que está por acá y este está increíble, que podemos encontrar. Bueno, acá hay unas cosas muy bonitas. Hola, ¿cómo estás? Estamos en Santi Chauich. Cuéntanos de tu stand. Ah, pues mira, mi stand está hecho como de todo, es mi libre expresión. Entonces, básicamente, me dedico un poco a customizar, a customizar cosas también. Ves ahí botellitas, ves ahí igual algunas frutas de plástico. En general, pues sí, mi rol es más como de customizar e ilustrar. También hago diseño, también hago empaque. Es más de artista, ¿no? Sí, claro, es más como de expresión, o sea, de libre expresión. Así que lo que sea, en las técnicas que sean necesarias para poder expresar algo. Igual customizo algunos sketchbooks, ven postales aquí. Igual ven parte de mi trabajo como, pues, boceteando, que también me encanta hacer eso. Pues es mucho del trabajo de bocetar y bocetar y bocetar y bocetar y bocetar. De hecho, pues, igual ahí traigo cosas para seguir bocetando. Seguir trabajando y estar siempre haciendo las ideas realidad. Sí, de hecho, sí, justamente, justamente, de hecho se trata de como estar como ideando una forma de plasmar algo. Pues lo ven ahí en las rutitas, igual lo ven en la, esa es una botellita que anda por allá también. Pues es una simple botella, pues le puedes poner epóxica y con una buena combinación de colores, pues creo que queda bien y pues también es súper útil. También estas igual son unas manitas, son imanes. Las que están más cerradas, puedes meterle ahí algo, o sea, papel y se te queda, como un post-it, ¿no? Por ejemplo. Hay unas que tienen más como una forma, que pueden sujetar una pluma, por ejemplo, también están como súper útiles. Pues sí, es básicamente encontrar la utilidad a las cosas y pues de una manera creativa. Así te encuentro, ¿verdad? Santi Kawachi. Sí, Kawich. Kawich. Ajá, Kawich. Inversación, toys y diseño, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya recogí mi pedido, son unos tatuajes de calaveritas de azúcar. Vamos con Diana. Vamos acá con Diana Pirrón. Hola. Diana, ¿nos platicas un poquito de tu arte? De tu stand y todo. Sí, bueno, yo empecé haciendo custom, entonces hago, en general hago mucho custom y hace poco empecé como a incursionar en la parte del fieltrado de lana, entonces estoy empezando a desarrollar algunas cosas de mi autoría en esta técnica. Y aparte tengo, acabo de sacar una pieza de resina que fue en colaboración con Gobotoy y Maggi. Ellos hicieron la producción y, bueno, estamos presentándolo aquí en Arto Iconi. Perfecto, ¿y en qué redes o cómo te encontramos para que te sigan? Como Diana Pirrón en Instagram y en Facebook. Perfecto, entonces para que puedan seguirlos, ahí está su código y muchas gracias Diana, están muy lindos. Esa rayita, me encantó, genial. Hacer tangible tu imaginación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y justamente... ¿Cómo es? Hola. Hola. ¿Qué te gusta platicar? Hola, somos un proyecto de, somos Maggi y Gobotoy. Somos dos diseñadores industriales y hacemos colaboraciones con diferentes artistas, dándole vida a su personaje en 3D. Nosotros nos encargamos del proceso modelado 3D, moldes, copias en resina y pintura. O sea, acabo de ver algo que justo me encantó y me voló la cabeza, los de Kiss, que son justamente estos panecitos de arroz. Sí, es una colaboración con un amigo nuestro que se llama Mr. Médula. Es un pan al vapor y los quiso personalizar como los de Kiss. ¡Qué lindos están! Y bueno, ¿en redes sociales cómo los encontramos? Yo estoy como en Instagram como mayi-er y gobotoy como gobo.toy con h y latina. A ver, vamos a ponerla justamente... Estos tienen puntos de articulación y además se le quita el casco. ¡Qué bonitos están! Lo cual es como difícil porque luego nomás no se mueven o vienen todos juntos. Está muy, muy increíble esta línea. ¿Este es justo sus redes? Sí, sí ya las tenemos, las de los dos. Está increíble, muchísimas gracias. ¿Y cuánto andan uno de estos? 250. 250 está increíble. ¿Y los estos? El juego está en 600. 600, los cuatro. Y cada uno en 150. Tal cual, el precio unitario está maravilloso. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Bueno, Toydlers. Hola. Platícanos sobre tu stand. Toydlers. Estamos en Toydlers. Básicamente aquí lo que traemos son muchas piezas de Asia. Muchísimas piezas de Popmart, Bags, de Japón y Sokubi también, Sokubi japonés. Por ahí tenemos también unos Blind Box y pues hay variedad básicamente aquí. Qué genial. Son piezas muy lindas. Estas de aquí abajo me pudieron encantar. ¿Y cómo los encontramos en redes? ¿Así tal cual? Exacto. Arroba Toydlers. Y así estamos en Instagram. TikTok todavía no tenemos prontamente. Vamos a hacer algo. Y lo que me gusta de esto, sobre todo, que son piezas pues traídas directamente de Japón, del Oriente. Son piezas raras. No sé si lo ubican o lo conocen. Él es Simba. Sí, Simba, sí. Y estaba súper linda porque son cosas que nunca vemos o no vemos tan comúnmente. Me encantó este Gizmo. O sea, la versión. Están súper lindos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Entonces, vamos para acá, ¿verdad? Por esta de acá atrás. Acá. Nexa Magia. Mira en la Holotl. Dice, prosperidad, fortuna, suerte, felicidad, éxito y salud. ¡Akshortl! Ahí está. Y tenemos este Gineko, prosperidad, fortuna, lo mismo. Y tiene sus sombreros de este lado. Tiene aquí sus gorras. Encontramos algunas velas. También tienen estas lámparas. Y pues, si les gusta, aquí está su detalle. Mexa Magia MX, aquí está su teléfono y su mail para que, si les gusta algo, pues, lo contaten. Vamos con Daniel Art, que está aquí. Y pues, tiene este arte, justamente, también gorras, lámparas y stickers. La playera, está increíble. Ay, sí, está bonita esa playera. Y también tenemos este de por acá. Ya casi terminamos. Vamos a poner este equipo. Que también, pues, vende mucho Art Toy Internacional. Ahí tenemos Tokidoki, tenemos Hello Kitty, Kid Robots, etc. O sea, estas intervenciones, estos son pines, pero es Hello Kitty con Naruto. Están súper lindos. Hello Kitty, este, como Cyborg. Hay de muchos. Este me gusta porque es para que hagas el de Vives sin Drogas. Bueno, perdón por el chiste. Ok, vamos de este lado, nos faltan tres. Y vamos con Cryptidom. Hola. Rápido, cuéntanos de tu stand. Tiene, a ver. Son Red Steepin y son, justamente, cuéntanos mejor en lugar de platicar nosotros. Somos un proyecto llamado Cryptidom. Es modelado, todo el proceso lo hacemos nosotros. Modelado 3D desde computadora, impresión 3D en casa, pintado a mano, todo el diseño original de nuestro artista. Un fan art que quiere mostrar en esta ocasión la versión un poco más, es un close-up y es mostrar la versión más desagradable de nuestros personajes favoritos. Aquí traemos a Patricio, Bob Esponja, Ren y Stimpy, que es un clásico de nuestras infancias. Entonces, es lo que les traemos. Igual tenemos la opción de hacer cualquier diseño, cualquier idea que alguien nos traiga, con todo gusto. Aquí tenemos nuestro artista estrella, que hoy no nos acompaña, pero él está, es la mente maestra detrás de todo esto. Maravilloso. Perfecto. Y así lo se encuentra en Cryptidom, ¿no? En redes sociales. ¿Quién quiere decir algo, por favor? Cryptidom, estudio. ¿Criptidom? Ah, mira, este está mejor, Cryptidom, estudio, 3D, modelado y... Ah, mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Listo. Teléfono y todo el show. Listo. Seguimos. Esto se llama Irasema Skurdia. Hola, ¿qué es lo que tienes tú en tu stand? Aquí está la artista Irasema Skurdia y ella básicamente hace este tipo de piezas, que son desde cero. Está construida y modelada en su concepto. Este es una reproducción ya, pero la reproducción pues está decorada, está pintada. Son piezas con un tiraje muy, muy pequeño. Y lo mío a su vez es más libre, más artístico. Sí, este es como el trabajo de la progresión, ¿no? En progresión, exacto, sí, sí, sí. Ya también en diferentes materiales, epóxico, pasta epóxica, resinas, cartonería, un poquito de todo ahí. Perfecto, y así los pueden encontrar. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Y por acá. PicsHitch y SilverSund. Hola, chicos. Cuéntenos de tu stand, rápido. Yo soy PicsHitchBall, somos un colectivo familiar, trabajo con mis dos hijos y creamos diferentes cosas. Qué sensacional. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Los dos vienen juntos? No. Este, somos un colectivo, pero ahí es PicsHitchBall y yo soy SilverSund. Ah, acá está. SilverSund. Sí, en Instagram. Soy como SilverSund de acá. ¿Y dónde? Ah, acá está. SilverSund.com.mx Si les gusta algo de lo que vean por acá, que está muy bonito. Y esas son como figuras de acción. Muy interesantes las figuras de acción que tienen. ¿Tienes? ¿Es un custom bootleg? Pues ya está en piezas clonadas. Empecé haciendo custom sobre figuras de acción y ya sobre eso empecé a también replicar piezas de las figuras para hacer yo mis propias figuras. ¡Qué genial! Entonces tienes tus figuras de acción. También este Art Toys, el clásico. También lo mezclo con artesanía. Ah, claro. Artesanía. Este es un kispas completo. Wow, está muy bonito este humeca. Y esta es una pipa de barro con una... La pipa es de madera, la tortuga es de barro y trae incluso incrustaciones en plastilina epóxica. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Silver Sun. Así es como te encuentran, ¿no? Silver Sun de qué? Perfecto. Muchas gracias. Vamos con Roto Kaju. Aquí está justo, Silver Sun. Silver Sun. Aquí tenemos. Y... Hola, ¿nos puedes platicar del stand? Perdón. ¿Nos puedes platicar del stand rápido? Cuéntanos un poco de dónde sale o qué es lo que estás viendo. Bueno, nosotros iniciamos como en Limaña en el 2008 y empezamos a producir figuras de vinil aquí en México. De hecho, fuimos de los primeros que hicieron vinil mexicano, 100%. Y pues ahorita estamos reactivándonos un poco y pues venimos a ofrecer nuestras figuras, nada más. Qué genial. Me encantan justamente los dos Godzilla que tienen ahí y demás. Sí, sí, es hermosísimo. Es King Kong y Mecha Kong. Es una de las cosas que hacemos también como Roto Kaju. Son figuras de vinil. Perdón por lo de Godzilla. No, no te preocupes. Suele pasar. Dijimos que a veces los tengo tan pegados que se me va. De hecho. Sí se entiende. Así como cuando dicen, ah, los monos chinos, estos son los Godzilla, aunque no lo sean. Perfecto. Bueno, ya los están. Gracias. Gracias. El oso Jans. Aquí tiene sus tortuguitas con sus gorritas y pues intervención de arte, ¿no? Ajá. Cuéntanos rápido. Ajá, yo me dedico a hacer conceptar y animar y algunas son de animación y de ahí me metí a los muñecos. Este es para animar, este también es para animar. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y ya de ahí ya me seguí con los de otros materiales. Y aquí, por ejemplo, tiene su Hot Wheels de la criatura de la laguna. Aunque, ahí es. La ilustración está mía. Y pues así es como lo pueden encontrar, diseñar un personaje. También cursos online. Video, tutorial y todos los detalles, ¿no? Oso Jazz. Ahí en Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Están muy bonitos estos sneakers. Y bueno, aquí tenemos con Visceral. Hola, ¿nos puedes platicar un poquito rápido de lo que tienes, el porqué y todo eso? Claro, en esta ocasión traigo estos customs sobre una plataforma de Daruma. Y también traigo magnetos. Tengo una cabeza de ajolote, un demonio cyborg, un cráneo, un demonio oni y una máscara de kitsune. Y bueno, esto es lo que traigo ahorita. Y stickers también. Perfecto. Y... Ah, aparece tú. Es mágico. Es mágico. Sí, aquí dice Visceral Space Hearts. Y aquí está el arroba Smile Murder. Para que ahí así nos encuentran, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Perfecto, gracias. Ahí si les gustó, ya saben. Un pez. Pero aquí tienen unos diablos. Tiene, aquí está su tarjeta para que la puedan ver. ¿Quieres apoyar? ¿Quieres apoyar? Bueno, aquí están todos sus detalles, su teléfono y su PayPal. Si les gustó todo eso. Ahí está él. Ahí está él. Luchas, bondadí. Cuéntanos un poquito de tu stand. Hola, buenas tardes. Bueno, mi stand va un poco enfocado en la parte tétrica con un poquito cute. Ahí es una mezcla medio rara. Son diseños propios y también inspirados en algunas series, cómics, pero con mi estilo. Ok, qué increíble. Sí, sí tienen esos detallitos. A veces un poco tiernas y otras no tanto. Así es. Sí, el chiste es como que mezclar estas dos partes, ¿no? Lo tétrico con lo cute. La verdad es que he tenido buena aceptación. La gente sí le da miedo, pero les gusta. Entonces, seguiremos por esa línea. Sí, incluso los niños. Bueno, a mí me sorprende que son los que más quedan fascinados con los monstruos y todo eso. Siempre, a los niños les encanta eso. Y bueno, ¿cómo te podemos encontrar? Como luchasbondarki en Instagram. Luchasbondarki. Así es. Ahí está el código QR. Si les gusta algo, ahí pueden preguntar. Muchísimas gracias, chicos. Si no pudieron venir a la Art2Con. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, chicos. Vamos con Friki Wiki. Y déjenme... Ay, perdón. Pasa por acá. Y bueno, déjenme les enseño sus Art Toys, tal cual, sus figuras de acción. Rápido, cuéntanos de lo que tienes. Pues traemos las figuras, ¿no? Que ya habías conocido en la estación juguetera, ¿te acuerdas? Pues la propuesta es hacer figuras que no existan de personajes y pues que me gustaría que existieran. Las llevo a la realidad, ¿no? Bueno, el de Juan Gabriel es una cosa sensacional. Acá está el de Juan Gabriel, el de Selena, el de Vacaciones del Terror, el Malverde, el Molochete, ¿no? Qué increíble está. Y aparte traes otras cosas extras, ¿no? Algunas cosillas extras de otros productores de aquí de México. Que lo pueden... Mira, este es un ajolote Masters of the Universe. Así es. ¡Qué genial! Y bueno, aquí está Freaky Wiki, sus vías de acceso, su teléfono, su Instagram. Sí, pues esto es lo... Digo, también hace unas maravillas de arte para que estén en su cuarto o en algún lugar. También tienen playeras muy sensacionales. Y sus figuras de acción me pueden encantar. Muchísimas gracias. Gustazo saludarlos. Gracias. Distopia, hype y bueno, aquí tenemos stickers y playeritas y mucho arte, ropa muy, muy genial. Tenemos aquí a Ferrous, pero no anda por aquí Ferrous, pero sí está su arte. Tenemos las figuras de colección de Vacaciones del Terror. Estos cómo me pueden súper encantar. Y pues tenemos... Mira, aquí la tenemos suelto. Oh, el escorpión. Este es este sin el empaque. Miren, aquí está con empaque o sin empaque. Qué genial están. Y pues estos art toys son, bueno, figuras de acción o lo como sea. Y son como si hubieran salido en aquel entonces. Y eso es lo genial de los empaques. De justo cómo salen en los bootlegs, la impresión y demás. Eso es lo que les da un detalle extra. Y bueno, aquí estamos con Epoxy Crusader. Y cuéntanos rápido de esto. ¿Qué tal amigos de Juguetes y Coleccionables? Yo soy el Epoxy Crusader. Bueno, lo mío se basa principalmente en figuras bootleg o knockoff hechas en resina. Son mashups de la cultura popular. De prácticamente todas las caricaturas y series que a mí me gustaban de niño o actualmente. También hago colaboraciones con artistas mundiales. Tengo un proyecto que se llama Making a Mutant. Así lo pueden encontrar en Instagram. Que conjunta artistas, escultores que van haciendo diferentes piezas para crear figuras sónicas. Y también últimamente me he dedicado a hacer figuras de plástico, plástico rígido. Estilo bootleg, como antes en México en los ochentas y en los noventas. Y también un poco de gachapón mexicano. Ya tuve la oportunidad de llevar a Tokio también y ahora tengo acá en México. ¡Qué increíble! Me gustó lo del gachapón mexicano. Sí, la cultura del gachapón es una cosa que nos gusta mucho a nosotros aquí en México. Ha sido raro precisamente por asuntos de importación. Pero sobre todo en los últimos años que estamos más influenciados por la cultura japonesa. Hemos visto que surge más el mercado aquí en México. Por eso fue que me di a la tarea también de hacer la versión propia. Perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes. Ya saben, el Poxy Crusader y tiene cosas que son internacionales, como lo que vieron por acá. Muchas gracias. Excelente día. Igual, gracias. Y bueno, ya estamos con los últimos dos, que es Fishboy, que está de este lado, que tiene estos trabajos. Cuéntanos un poquito de qué es lo que tienes entre ésta. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la mayoría son costumes y algunas piezas hechas de cero por mí. Como este Budita que tengo acá, que hace alusión al yin yang, ese gatito egipcio. Esta plataforma que creamos acá con mi amigo King Idiot, el Burney. Este ya está customizado y ahí está en ceros. Ah, aquí está. Y es un poco de la mercancía que traigo el día de hoy. Me encantan muchas de las cosas que traes porque es justo lo que decíamos. Cuando eres adulto puedes hacer tus propios juguetes o lo que cuando eras niño te hubiera gustado que hicieran. Vean, las tazas. Ah, qué bonita. Esta es esa y por acá está la de recreo. Recreo, exacto. O sea, son cosas que de niños era de yo hubiera querido y vean qué belleza. Pues ahora de adulto lo podemos conseguir. Aquí está Fish Boy. Sí, la verdad es que sí. Bueno, muchas series de los noventas. El Batman, CatDog, Disney un poco igual, Pokémon. Qué genial. Muchas gracias. Me encantó eso. Vamos con Idiot 93. Justamente por acá. Hay más. Cuéntanos rápido de tu stand. Hola, ¿quién es Idiot? Hola, soy King Idiot y pues aquí está un poco de mis art toys y de mis ilustraciones. Y por ejemplo, ahorita estoy con lo que es el Serikat, que es un manekín eco, pero serigrafista, porque pues son de mis dos pasiones, que es el art toy y la serigrafía. Y bueno, la ilustración también. Y aquí este, dejetitas, también tengo lo que es el helado, que es un helado que pues viene del infierno, ¿no? Y el juego de palabras de gel de infierno y helado, gelado. Y pues un poco de, igual como de streetwear, pero igual con gatos, muchos gatos. Qué sensacional. Perfecto. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y este fue un recorrido por el art toy con, para que se den una vuelta, los sigan, los busquen, porque hay un poco para todos. Si no pudieron venir este año, vengan el próximo año, ya saben todo lo que hay y obviamente cada año va a crecer más y más. Tenemos un recorrido especial y, bueno, más cosas. Gracias, amigos. Yo soy Bernie. Yo soy Luz. Muchos besos. En serio, busquen el video donde nos platican un poco más del evento y nos vemos a la próxima. Aquí en Jossuetes y Coleccionables, el Art Toy Con. Estamos en Art Toy Con CDMX y grábense eso, CDMX, porque es muy importante. Estoy con Oscar, muchas gracias. No, muchas gracias a ti y a ustedes. Nos van a dar un recorrido, tenemos aquí el área de galería Escaparate. Generan un poco de dudas esas palabras, estás en una convención de Art Toy, pero hay muchas cosas alrededor. Ahora, empecemos por quién es Andrés, por qué esto es CDMX y tienen que tenerlo muy claro que es CDMX porque hay más. Sí, a ver, vamos a empezar por ahí. Art Toy Con, México, CDMX. De entrada, ¿por qué? Porque somos 10 países, México es sede y además México es organizador. ¡Wow! Está padrísimo. Sí, 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 la logística nace desde aquí, desde México, para organizar a los demás países. ¿En serio? Sí, y también México nace para Puebla y para Mérida en esta ocasión. Entonces, toda la logística se lleva a cabo desde acá. Yo soy Oscar, el director y fundador de Art Toy Con y el que está gestionando toda esta parte que van a ver, no nada más aquí, sino en todos los demás países. Y bueno, ya, estamos aquí, por fin. Parte principal, porque la galería tiene muchas exposiciones. Sí, que es lo que vamos a hablar ahorita. Empezamos con Andrés. Ok. ¿Por qué Andrés? Andrés es parte de los primeros fundadores del Art Toy en vinil en México. Ok. Él junto con Alderete, por ejemplo, el perro muerto, fue de los primeros que se hizo, ¿no? Ok. Estas que están viendo ahorita son como esculturas que están entre el juguete, entre el arte y por ahí en la otra vitrina van a estar parte de que ahorita está un poco caída. Pero tiene que ver también como todo esto, ¿no? Es porque el de acá atrás, el negrito, me voy a meter mi dedo. Ese es un, se supone que es un comandante Marcos. Ok. Y lo hizo para una, para un, para un, este, es una condonera. Metes condones ahí donde tienen. Y era como usarlo como promocional. Y él juega mucho y se dan cuenta con esta onda como sexual, ¿no? Todo el, el cómo está, cómo está la gatita, todo este tema. Entonces, él nos está presentando estas tres junto con el de allá, que es parte de lo que él está haciendo, de lo que él está haciendo en toda su carrera y que él empezó primero antes que Alderete y después se juntan para esto del Art Toy. Para empezar a generar Art Toy en México de manera formal. De una forma muy, muy sencilla, ¿tú cómo le explicarías a alguien que no tiene ni idea de qué es un Art Toy? ¿Qué es un Art Toy? ¿Qué es un Art Toy? Es un coleccionable, limitado, que no necesariamente tiene que ser de diseñador, pero que sí, muy probablemente, te está diciendo algo. O sea, es otra forma de expresión que te va a decir algo. Es como antes, es como un cartel, es como una pintura, pero ahora es un tridimensional que te está diciendo algo. Al final de cuentas, estamos de acuerdo que es una obra de arte. Sí, o sea, es muy subjetivo las obras de arte, pero sí tiene ahí... Yo creo que está más inclinado hacia el arte que hacia el juguete. Ok, eso es muy importante porque de repente ha tenido mucha fuerza, lo sabemos. O sea, esta es la primera convención tal cual aquí ya de esta magnitud, como es el Centro Nacional. Llevan muchos años, llevamos conociendo muchas figuras, pero todavía para el público en general no queda claro que es un Art Toy, ¿no? Poco a poco va a absorber más y se va a ver más y está increíble este tipo de eventos donde justo, por un lado, nos muestren y por otro, aunque pueda que la palabra no sea la más correcta, nos eduquen, nos muestren, nos ayuden a conocer este mundo. Exacto, porque muchos estamos rodeados de él, pero no todos. Sí, exacto. Sí, justamente parte del evento, principalmente, es que la gente que no lo conoce se acerque y los que lo conocen tengan más oportunidades para presentar, mostrar, ver, vender, coleccionar. Exacto. Justo, ahorita hay otra parte acá que es escaparate, que creo que viene justamente de esa palabra, pero esto... Ah, y bueno, aquí después viene la exhibición que es de los CAVAX, que es una plataforma, la cual existe la conexión con los demás países que nos pusimos de acuerdo para tener una exposición representando a los demás países, menos el tuyo. Aquí hay 18 CAVAX, donde no está la cultura mexicana y todos los demás, aquí pueden ver en la tarjeta, por ejemplo, Chile, El Salvador, y es, representa la cultura, o representa la comida, la gastronomía, o representa esta onda como de streetwear, como el tema político. Entonces, cada artista mexicano le dio que intervino a una pieza de un país. Exacto, o sea, fue su punto de vista relacionado, ¿no? Por decir, aquí tenemos uno de Argentina, como un mexicano de Argentina. Exacto. Eso es tan genial. Era poner a trabajar, a trabajar todos. Oye, qué bonito, ¿por qué es eso? Al final de cuentas es cada uno cómo ve el mundo, así de sencillo. Y aquí estamos representando diferentes países. Este, que ya lo vieron en el video antes, que es una nube, que es justamente el ánima, representando a Venezuela. A mí los colores me encantan y eso es algo que agradezco. Yo sí soy muy girly, si quieres, en estos conceptos, más colores pastel y demás. Y me gusta que hay cabida para todos en el alto y... Sí, sí, sí. Sí, exacto. Sí. Y justamente, hablando hasta que decías de lo de qué era o qué es, también el alto y como tal no tiene una regla. O sea, ¿sabes? El alto y se puede adaptar a cualquier cosa y es algo que también está chido. O sea, ¿qué dices? No, puede ser rosa, puede ser negro, puede ser alto, puede ser bajo, puede ser de resina, de vinil, de peluche. O sea, exacto. Y justo ahorita vamos a pasar a la parte del escaparate, porque es eso, jugar con texturas, jugar con ideas, jugar con momentos. Es una forma de expresión al más puro sentido de la palabra. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, está increíble y esos detalles, porque al final de cuentas, Latinoamérica comparte detalles con México. Sí, no, Latinoamérica, compartimos todo. La cultura, porque vean, tenemos aquí este que es de El Salvador, que yo sin problemas me lo compro como de las culturas mexicanas, mexicas, mayas y demás. Es que compartimos con El Salvador y con Costa Rica toda esa línea de, pues sí, maya, o sea, toda la Riviera Maya. Es tan bonito, pero no solo es Latinoamérica, ¿qué otros países están en este...? Están, por ejemplo, mira, el de acá, que es de Macao, de China, y también está España, que es España también el país representativo, que casi todos somos hispanohablantes, menos China, ¿no? Es muy interesante, porque al final de cuentas hay otro idioma que se hable, que es el arte. No necesitas conocer el idioma para generar emociones, generar sentimientos. Y bueno, ahora sí ya llegamos a la parte del escaparate, que como su nombre lo decía, es darle una pequeña muestra a todos los artistas al final del día. Esto, esto es algo muy especial y a mí me gusta mucho en particular, ¿por qué? Porque las piezas que van a ver aquí son de, todos son de diferentes artistas, pero ¿qué tienen de peculiaridad? La mayoría de ellos fueron creados para esta edición especialmente. Ok. La mayoría pueden estar a la venta, entonces tú puedes comprar, por ejemplo, ahorita que estaba Charlie con, este es de Charlie, el de Costa Rica, que nos estaba contando de su pieza, y ahora, pues vas a decir que compraste la versión de Arto y Con en esta edición, así como la Comic Con, así como lo de, así, estas son ediciones especiales para esta, y otros son prototipos que todavía están generándose. Justo aquí tenemos como, como las dos, aquí, hasta este cachito, porque llevamos nada, amo este, que es una pixie, es un pixie al final de cuentas, que te digo, muy rosa, muy girly, estrellitas, corazones, tal, pero tenemos muchos, cada quien, podemos gustarnos más de una cosa, que es lo que ya platicaron ahorita en la conferencia, amo este, las almas, las ánimas, la representación del arte, la televisión, cómo nos genera, o sea, para mí, tiene otra explicación que puede que para el autor no, y me encanta. Es que también eso es otra cosa, porque el autor dijo, bueno, yo voy a generar, no sé, las esporas, pero para un niño a lo mejor es un alien, para ti a lo mejor es un nicho, un espíritu, o sea, tiene mil, porque cada quien le va a dar ese sentido a las cosas, y justo aquí tenemos otros artes que decíamos, son otras texturas, estamos hablando aquí de esto, son peluches, es tela y la edición, los detalles, cómo juegan con esto, y aún así nos generan. Y aparte, por ejemplo, justamente, o sea, es un peluche, pero no es el típico peluche, es un peluche que ya está en el papel del Artois, porque ya tiene más estructura, tiene más sentido, por ejemplo, esos son de las Gordis, así se llama la marca, y es uno de uno, o sea, solamente va a ser uno, se vende y ya no va a ser nada más. O sea, es súper limitado, súper especial. Entonces, por ejemplo, esto también es otra parte importante que decíamos de qué tan limitado es el juguete, o qué tan difícil, y era lo que te decía, la gente desafortunadamente, esto va a suceder en cualquier convención, la gente dentro de México que no pudo venir estos dos días, se va a perder la oportunidad de poder adquirir una pieza que solamente era uno de uno, o dos de dos, porque eso lo va a estar a la venta aquí. Y justo, vuelvo a otra parte, muchas veces, si no estás en el momento adecuado, en la publicación adecuada, en los grupos adecuados, no te enteras de eventos así, no te enteras de todo este mundo, aunque te guste. Y cuántas veces nos ha pasado de, ¿cómo? Fue este fin de semana. Sí, ya que terminó. Regalarles a todos los que nos estén viendo cómo vamos a enterarnos de las próximas, de poder venir aquí, que esta galería, al final de cuentas, es un espacio para los artistas. Este espacio va a estar abierto de manera permanente, por así decirlo, y pueden ver talleres y demás. ¿Dónde estamos? Compárteles a todos y en qué redes los pueden encontrar. Ok. Aquí ahorita la edición de Arto Icon Ciudad de México está en Lago Nega 424, que el lugar se llama Granada Semillero, nuestros amigos que se dedican a albergar todo este tipo de actividades. Y hay dos cosas diferentes. Una es, bueno, Arto Icon es 5 y 6 solamente, pero el lugar Granada Semillero, ellos funcionan como casa cultural, donde tienen cosas de música, cosas de baile, cosas alternativas, performance, teatro. Entonces, también si quieren estar como en esta línea y que no solo quedarse en el juguete, sigan a arroba granada semillero de arte. Ajá. Y para que estén al pendiente de todo lo que estamos haciendo con Arto Icon en todos los países, tal cual es así, arroba Arto Icon, y ya de ahí se desglosa a todos los demás países, que es artoicon.mxmexico, artoicon.p de Perú, y así. Así funciona. Está muy padre porque al final de cuentas, al ser simultáneo, nosotros ya vimos algunos videos y algo de Perú, del resto de los países, y la emoción que genera, porque, vuelvo a lo mismo, estamos hablando un idioma internacional. O sea, el arte no se expresa con palabras, son emociones lo que sentimos, y no necesitas hablar el mismo idioma para sentir tal vez lo mismo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, hay varias, como bien ya platicamos, está el de Andrés Amaya, el Cavaz, que son los justos, por ahí andaba Chauskoskis, que es un representante mexicano muy importante, y esta es como la parte internacional, porque esta es una exhibición de juguetes de Alemania. Ahorita vamos para allá, para que... Igual sí me tranquilizo para que salga a detalle todo. Y es que aparte son muchas cosas. Es que, exacto, o sea, ya hay para todo. Vuelvo a lo mismo, me encanta la combinación de colores, el diseño, y ahorita vamos a ver justamente con esta parte que dices que es de Alemania, hay algunas que sí, aunque son colores pastel, la idea no es escopir confeti, ¿eh? No, no está... No, y además es un contraste, si te das cuenta, yo, este es un capricho mío, porque realmente amo mucho la marca, me gusta mucho, yo desde cuando quería tener este tipo de exhibición, y si te das cuenta, es un contraste que yo quise marcar entre el gris, el blanco, el negro, y pum, de repente te aviento el arco iris, el arco iris y lo vamos bajando, y así. Ellos juegan con todas estas cosas. O sea, amo justamente lo que te digo, no por ser colores pastel, es una imagen toda completamente girly que escupe confeti, ¿no? O sea, vean el diseño, igual, si lo hubiéramos visto en un gris, impondría, así me genera otras emociones, ¿no? Sí, a ver, eres malo, pero vienes de amarillo con rosa, o estás enojada, entonces está jugando. Yo soy muy fan de Stitch, y esa es otra historia, yo sí soy muy niña Disney, entonces, es eso, ¿no? O sea, típicos personajes que ves chiquitos, tiernos, pero pueden destrozar el planeta. Es un hombre molino, exacto, exacto. Y de ahí me viene que me gusta, y son cosas que tal vez tendríamos, y mucho de esto, ahorita ya hemos tomado fotitos, videitos del resto del evento, es eso, que todos tenemos un lugar aquí, tenemos un momento, algo que nos genera, que dirías, lo puedo tener en mi oficina, en mi casa, y la gente puede que diga le guste, o puede que se den cuenta que es, pero a mí me hace feliz. Sí, exacto. Y al final de cuentas, vuelvemos a lo mismo, justamente el arte hoy tiene eso de que, tiene tanta variedad que si a ti te llena, lo vas a tener y lo vas a tener. Lo demás es lo de menos. Sí, exacto. Está increíble, muchas gracias, en serio, Oscar. No, a ustedes. Recuérdanos, de nuevo, Ender, es muy importante, ¿dónde los pueden encontrar para otras ediciones? Porque en serio, esta es la primera de muchas. Sí, estamos en arroba artoicón y arroba artoicón.mx y justamente también en artoicón, en cualquiera de sus sedes, justamente estamos etiquetando a todo lo que van a estar viendo aquí. O sea, si tú estás viendo lo que están grabando ahorita de Cors, etiquetamos a la marca. Es que si el creador de, por ejemplo, allá está con Kemonito que sacó su juguete, ah, pues etiquetamos a Kemonito, ¿no? Que etiquetamos a Keino. Entonces, también siguiendo las redes van a llegar a todo. Y eso es padre, porque justo les decíamos a los chicos, tienen su letrerito con los nombres arriba, pero abajo de repente nos perdemos, la vista se nos va, no vemos las dos cosas al mismo tiempo, pero qué padre que ustedes tengan esa tarea de etiquetarlos a los dos para conocerlos. Muchísimas gracias, Oscar. No, no, ustedes. Y pues ya lo saben, síganlos y nos vemos a la próxima con más de Juegos Güentes y Coleccionales. Yo soy Luz, muchas gracias. Nos vemos. Listo. ¡Suscríbete al canal! Chau! ¡Suscríbete al canal!